Esto es Rosahelena Naturaleza. Miles de especies de insectos tropicales, arañas, aves, mamíferos y reptiles exhiben variados niveles de coloración crítica. Cualquiera de estas criaturas, si fuera removida de su ambiente, se vería obvia. Por ejemplo, si se coloca una boa constrictora, boa constrictor, sobre una mesa blanca, se vería complejamente coloreada de marrones y dorados, con un patrón de rayas, rombos y otras marcas. Si se la coloca sobre el suelo del bosque lluvioso, entre las hojas descompuestas y rayos de sol, se verá cómo se fusiona con el fondo. Una serpiente de dos metros parece desaparecer ante nuestros ojos. Si coloca su mano contra el tronco de un árbol, puede que parte de su corteza parezca estallar en vuelo al molestar a una mariposa morfo azul, morfo, que estaba descansando sobre el tronco. Una vez en vuelo, las alas azul profundo hacen que el gran insecto sea fácil de ver. Sin embargo, en reposo, el azul permanece cubierto por alas virtualmente indistinguibles de la corteza. Las alas de muchos insectos se parecen notablemente a las hojas. Ciertos saltamontes imitan hojas vivas y muchos lepidóteros y algunos saltamontes imitan hojas muertas, llegando incluso al punto de incluir áreas más pálidas que simulan daños en el esqueleto de la hoja o daños causados por insectos. Un ejemplo es la mariposa Ceretis itis, de la familia Charaxiniae, una especie que se alimenta parte del tiempo sobre el suelo del bosque de frutas en descomposición. El lado ventral de la hembra tiene una intrigante semejanza con una hoja esqueletizada. La coloración críptica funciona generalmente para proteger a los animales de ser detectados por sus predadores. En los trópicos, lo que en principio aparece como una hoja verde puede ser un saltamonte, una ramita puede ser un insecto palo o una mantis, una espina puede ser un grillo, hojas secas pueden ser una mariposa y una parva de hojas secas puede ser incluso una víbora terciopelo enrollada. Una liana verde puede ser una víbora liana, la corteza puede ser una mariposa o polilla y el tocón de un árbol puede ser un ave. Las aves del género Nictibius, bien para ojos urutau, son mayormente nocturnas y durante el día se quedan posados absolutamente quietos y a plena vista. El ave se asemeja tanto a la punta de una rama gruesa que es fácilmente pasada por alto. Incluso, coloca su cuerpo de modo tal que se asemeje aún más a una rama. Igual que en las zonas templadas, solo los machos de muchas aves tropicales poseen una coloración brillante, mientras que las hembras poseen coloración crítica. Los saltarines son excelentes ejemplos de esta forma de diformismo, dimorfismo sexual. La mayoría de los machos de los saltarines son muy coloridos y fáciles de ver, incluso en el interior del bosque. Pero las hembras son universalmente oliva o amarillo opaco y pueden ser pasadas por alto mucho más fácilmente. Solo la hembra construye y atiende el nido. La coloración crítica de la hembra es indudablemente adaptativa para mantener el nido más seguro, evitando que sea descubierto por predadores potenciales. Los gatos salvajes de los trópicos también muestran coloración crítica. El patrón manchado o bandeado de los elotes y el jaguar, tan obvios cuando se los observa en un zoológico, ayudan a disfrazarlos mientras se mueven furtivamente en el interior del bosque. El patrón de colores del pelaje, al ser visto entre las sombras y reflejos del interior del bosque, tiende a romper el contorno del animal, haciéndolo menos visible. A pesar de que los gatos son predadores, la coloración crítica no es menos ventajosa para ellos, ya que los ayuda a moverse hacia su presa sin ser detectados. El perezoso o la pereza de tres dedos es todavía menos visible en las copas y los árboles en virtud del hecho de que crecen algas en los surcos de su pelaje, dándoles una tonalidad verdosa. En muchos bosques neotropicales, la pereza de tres dedos es abundante, pero fácilmente pasa por alto debido a su efectivo camuflaje. La primera demostración inequívoca de la selección natural en acción involucró la coloración crítica de las polillas en Gran Bretaña. Se trata del conocido ejemplo de melanismo industrial, donde las polillas con alas de coloración clara, mayormente de la especie visto en vitularia, fueron reemplazadas a lo largo del tiempo por individuos oscuros o melánicos, por causa del hollín proveniente de polución industrial, que cambió la coloración de los troncos donde las polillas pasaban el día. Los troncos oscurecidos hicieron a las polillas de alas claras más visibles a las aves, sus principales predadores. Las polillas de alas oscuras, alguna vez muy notables debido a su coloración melánica, pasaron a ser mucho menos visibles y mejor adaptadas para sobrevivir en los bosques contaminados. Cuando la polución se redujo, las poblaciones de polillas de alas claras aumentaron nuevamente. Aunque muchos animales sobreviven mediante el camuflaje, algunos parecen enviar el mensaje opuesto. Ciertas mariposas tropicales, orugas, víboras y ranas están brillantemente coloreadas y sobresalen dramáticamente en cualquier ambiente. Dentro de los animales más notablemente coloreados están las pequeñas ranas de la familia Dendrobatidae, las llamadas ranas envenenadardos. Dentro de este grupo hay alrededor de 30 especies en el género Dendrobates y 5 en el género Filobates, cuyas secreciones cutáneas contienen alcaloides. Todas estas ranas diminutas de los bosques de Centroamérica y Norte de Sudamérica se caracterizan por sus llamativos diseños de coloración, rayados de naranja, rojo o amarillo, que brillan casi como el neón contra un fondo oscuro. Las tribus indígenas del Chocó en el oeste colombiano usan compuestos alcaloides tóxicos llamados batracotoxinas, extraídas de la piel de las ranas como un potente veneno para las flechas. Una especie bien llamada Filobates terribilis posee la reputación de ser potencialmente letal al tacto y puede ser la más tóxica de todas las criaturas vivientes. Que la piel sea extremadamente tóxica y que las ranas sean muy coloridas, probablemente no sean hechos inconexos. Estas ranas representan un caso de coloración aposemática o de advertencia. Su llamativo diseño sirve como una advertencia fácil de recordar para que los potenciales predadores eviten este animal. Hasta ahora han sido aislados casi 300 alcaloides nocivos o tóxicos provenientes de varias especies de anfibios, demostrando que la protección con veneno es una característica general del grupo. De todos los compuestos alcaloides, las batracotoxinas son las más tóxicas. Se han encontrado batracotoxinas en las plumas de tres aves fuertemente coloreadas de los bosques de Nueva Guinea, los pitoguis. Los pitoguis representan el primer ejemplo conocido de toxicidad en plumas de aves y sus fuertes colores sugieren la posibilidad de coloración de advertencia. Las batracotoxinas de los pitoguis evolucionaron, por supuesto, en forma independiente a la de las ranas. ¿Cómo pudieron desarrollar semejante toxicidad a las ranas en venenadardos? Existe evidencia de que se pueden obtener los precursores de las batracotoxinas de los insectos que componen las dietas de las ramas, particularmente entre las hormigas. Ranas mantenidas en cautividad muestran niveles reducidos de toxicidad, sugiriendo que su dieta es ciertamente un factor importante en la síntesis de las toxinas de la piel. Las serpientes coral representan otro ejemplo más de animales con notables patrones de marcas y coloración que también son extremadamente tóxicos. Las serpientes coral tienden a ser mansas, a no ser que se las moleste. Aún siendo mortales, pueden sufrir mucho daño si son atacadas. Sin embargo, sus bien definidas marcas rojas, negras y amarillas son fáciles de reconocer, presuntamente de recordar y evadir. Dos aves, el momoto ceji celeste y el viente veo, han mostrado evadir instintivamente patrones de coloración similares a serpiente coral. Ciertas serpientes no venenosas como las del género Lampropeltis, se asemejan mucho a las corales y por lo tanto se piensa que las imitan. Incluso orugas de la polilla falsa esfinge poseen una coloración que recuerda a las corales. Muchas mariposas se encuentran entre los animales más notorios y coloridos de los trópicos. Sin embargo, algunas especies acumulan compuestos tóxicos ingeridos de las plantas que las hacen tóxicas a las aves y otros predadores. Entonces los diseños coloridos sirven para advertir a potenciales predadores que dichas criaturas no son buenas para comer. Especies no tóxicas usualmente imitan a las tóxicas. Algunas orugas muy coloridas están cubiertas con pelos tóxicos. La coloración de advertencia es una manifestación visual de la evolución del armamento químico en los trópicos. Incluso adquirir o sintetizar un químico nocivo le confiere poca protección a un animal a menos que sus predadores potenciales puedan recordar y aprender a evitar a la especie venenosa. De esta manera, la mayoría de las especies con marcados patrones de coloración visible y brillante parecen enviar una señal fácil de memorizar que indica que son peligrosas. Los patrones y colores brillantes advierten a los predadores que se mantengan lejos. Si te gustó este post, te invito a que te suscribas a mi canal y que leas mi ebook Abre tus alas al encuentro de la naturaleza y sus aves disponible en Amazon. Sígueme por mi red social Instagram como Roselena Naturaleza donde puedes ver mis ilustraciones digitales y acuarelas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.